Buongiorno a ti, alma mater, esquí de estela mía de esos quelos. Anima, mundo, primo respiro, madre terra, mamá y estela, vittima antica de todo el mundo. Madre terra, bella mamá adolorada, responde al grido de la follia. Madre terra, dai gustano te, madre terra. Sognero solo pace, alba e sole. Anima, mundo, segno de Dios. Madre terra, pura estela, in onda oblio. Madre terra, bella mamá adolorada.